Y se viene la lista de cumpleaños. Este 5 de diciembre le decimos felicidades a María Angélica Abraham, el 6 a las señoras Vilma Migoya, Dorita Ramírez, Kili Ramírez, Natalia Parri, al señor Luis Basante, a Marcos Duete y cumpleaños de casados Silvia Maciel y Rubén Vini. El día 7, Totoncho Solís, Francisco del Grosso, Cuchi Amarilla, le decimos felicidades a la señora Gringa Bianchi de Valenzuela. El día 8, a Cristian Portillo, Amadito Ramírez y a la señora Graciela Lifchi de Berrastro. El día 9, cumplimos con Marta Bollini de Simón, con la doctora Elena Páparo de Torres. También está de cumpleaños Marisa Ríos Centurión y Andrea Fernández Andro. El día 11 es el cumple de Gabriela Milena Núñez y cumplen años de casados Miguel Esperoni y señora. Y finalmente el 11 le decimos felicidades a las señoras Sara Portillo, Úrsula Alarcón, Aida Graciela Díaz, Guadalupe Altuve, Germán Rebollar y Dardo Bernasconi. Desde la costanera General San Martín cerramos esta emisión de Simplemente Corrientes. Si este programa ha sido de su agrado, misión cumplida para nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro dentro de 7 días, si así Dios quiere.